En desarrollo de operaciones de acción ofensiva, impuesto de control militar en zona rural del San Calixto, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 lograron la captura de un ciudadano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuegos, accesorios, partes o municiones. A esta persona, quien presuntamente es integrante del Grupo Armado Organizado EPL, se le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y cartuchos para la misma. Se manifiesta por parte de las autoridades que este hombre al parecer pretendía ser inteligencia delictiva en la región. La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía en Ocaña.